Miremos estas muestras antes de que llegue mi madre. Sí, que no nos atrape para que así tengamos que actuar como si estuviéramos sorprendidas. Ya sé, Min, pero no tenemos que fingir y hacer lo que dices. Lo sabes, ¿verdad? Mira, el corazón de hielo es perfecto, justo para mi suegro y mi suegra. Oye, mantén este gusto tan elegante para tu aniversario, si es que lo celebras, ya que nunca sabes qué ocurrirá. Yo quiero algo que vaya con mis padres, algo elegante. No quiero algo que se derrita, que sea permanente, algo especial para su aniversario. Si quiere, puedo mostrarle las cosas cubiertas de plata. Qué vergüenza me das. En lugar del oro les daremos eso. No quiero escucharlo de nuevo. Escucha, la plata es costosa, ¿sí? Por supuesto, ¿cómo lo sabrías, verdad? Quiero un cisne de plata. Mi madre ama a los cisnes. Entonces, esperaré a ver las muestras mañana. Que tengan buen día. Te lo agradezco. Celín. Voy a advertirte que no me gusta tu actitud. No lo hagas cuando estamos con otros. No voy a vivir para complacerte, Yasemin. Por favor, no te esfuerces en ser amable. No pretendas ser buena. Sabemos bien que no te va. Soy tu cuñada y me respetarás. Por obligación y ya. Para mí no eres más que la esposa de mi hermano, es todo. No llamaré cuñada a una mujer que no hace más que molestar a mi hermano y crear un desastre a su alrededor solo porque cometió el peor error de su vida. Para mí tú solo eres... Silencio. Escucha. Discúlpate. Lo que dijiste es un error. Pero no sabes nada. Me provocó. Haz lo que te dije. Lo siento. Cuñada. Sube a tu habitación. Te agradezco, aunque no sé cuántas veces ha pasado esta misma situación. Yo sí puedo contar todas las cosas vulgares que has hecho, Yasemin. Puedo contarlas todos los días sin que me aburra. Estoy al tanto de todo lo que haces aquí. Pero también sabes que cuento cada grosería que te han hecho y te defiendo como si estuvieran ofendiendo a uno de mis hijos. Y te dejo claro que no ignoraré tus groserías. Siempre me juzgan por mi pasado. Todos en esta casa hacen eso. No me interesa nada de ti. Donde trabajabas antes me da y pal. No por eso voy a lastimarte. Claro que todo lo que hiciste, concientízate de que nos incomoda. Pero intentaremos olvidar todo si tú nos ayudas. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a esta familia? Te dije que te daríamos la mano para que te sostuvieras. No para que nos jalaras y nos destrozaras los dedos. Escúchame bien. Te lo advierto por última vez como tu suegra. No molestes a mi hijo. Ni pelees con mis hijos. O me pondrás en tu contra sin duda. Y ni el amor de Gokkán bastará para salvarte. Chau! Chau! Gracias por ver el video.